Yo pensé que la vida se me iba Esa tarde que dijiste esto se acaba Se estremeció mi mundo, se detuvo Mil temblores sacudieron a mi alma Fue tan inesperado para mí Quedé ciego cuando te oí decir Que había muchas barreras entre los dos Y que ya no aguantaba Que querías otra vida para ti Donde fueras dueña de un corazón Que te martirizabas cuando yo Sin querer me alejaba Fue muy grande el amor Y pudo al fin cambiarte La amenaza de tu despedida Tú pudiste entender Somos cosas iguales Gotas de agua que nunca se olvida Tú pudiste entender Somos cosas iguales Gotas de agua que nunca se olvida El poder del amor vence cualquier dolor Y te cura, te sana, te alivia Deja ya de luchar intentando acabar Si yo he sido el guardián de tu vida Si estamos más enamorados que nunca Que no haya ni una sombra que recordar Si somos dos ilusos rotos, mi reina Sigamos hasta ver el tiempo final Yo pensé emborracharme Que tristeza impotente En el trago vi un amigo Se dormía mi esperanza, se acababa Te escondiste y ni siquiera vi contigo Pero hay algo más fuerte entre tú y yo Que hasta el mismo destino quiere huir Tiene miedo enfrentarse a tanto amor Nos va a dejar tranquilos Dice que al fin nos va a dejar vivir Que vencimos a pulso aquel dolor Que quería destrozarte y terminar Lo que un día construimos Tú buscaste refugio para ocultar tu herida Te engañabas queriendo olvidarme Pero falló tu fuerza y gritaste aquel día Yo te adoro, tú eres lo más grande Pero falló tu fuerza y gritaste aquel día Yo te adoro, tú eres lo más grande De los barrios, tú eres lo más grande De los barrios, tú eres lo más grande El poder de la golfe, sé cualquier dolor Y te cura, te sana, te alivia Deja ya de luchar intentando acabar Si yo he sido el guardián de tu vida Si estamos más enamorados Si estamos más enamorados que nunca Que no haya ni una sombra que recordar Si somos dos ilusos rojos, mi reina Sigamos hasta ver el tiempo final Si estamos más enamorados que nunca Que no haya ni una sombra que recordar Si somos dos ilusos rojos, mi reina Sigamos hasta ver el tiempo final